Con la participación de la Organización de las Naciones Unidas desde el Estado de Zacatecas, se hizo un llamado a naciones y gobiernos para la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres y el reconocimiento a sus cualidades. La fortaleza de las mujeres y sus múltiples capacidades son aún hoy el recurso más desaprovechado de la humanidad. En el encuentro denominado Mujeres Líderes Políticas se abordó el escenario de la próxima legislatura del país, donde por primera ocasión se contará con la representación del 40% de mujeres. Estos logros son el esfuerzo de procesos electorales anteriores, destacó la excandidata presidencial Patricia Mercado. Este liderado de las mujeres, porque en realidad las cuotas no son ningún favor, digamos, es precisamente un reconocimiento a lo que las mujeres hemos aportado a la democracia, a la vida cotidiana. Desde la perspectiva del Instituto Federal Electoral, algunos partidos aún no asimilan la determinación para llevar a los cargos de elección popular a las mujeres en los próximos procesos electorales. No fue sencillo. La decisión llegó tarde. Muchos partidos se duelen de haber tenido que mover candidatos hombres para ajustar la decisión del tribunal. Eso nos hace pensar que para poder llegar a las elecciones del 2015 hay que empezar a trabajar desde hoy. A iniciativa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se buscó implementar las candidaturas de mujeres independientemente de su filiación partidista a cargos de elección popular. Y apoyar a las mujeres que vayan a buscar alguna candidatura a nivel municipal para que haya mayor presencia de las mujeres. Fundamentalmente creemos que si hay más mujeres en la política, habrá mejores políticas públicas para las mujeres. El Foro de Mujeres Líderes Políticas exigió también a las autoridades la cero tolerancia y que se termine la impunidad contra los abusos cometidos por situación de género. En el Estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.